Música Los apartamentos Corina Sitges Rentals disponen de conexión wifi gratuita y se encuentran en Sitges, a 7 minutos a pie de la playa de San Sebastián. Algunos incluyen aire acondicionado y la estación de trenes de Sitges está a un kilómetro. Todos los apartamentos cuentan con terraza o balcón y algunos ofrecen acceso a una piscina al aire libre compartida. También incluyen cocina con fogones, lavadora, microondas y nevera, zona de salón comedor con televisión de pantalla plana y baño privado con bañera o ducha. Además, el establecimiento proporciona toallas y ropa de cama. El establecimiento está a unos 10 minutos a pie de los numerosos restaurantes, bares y tiendas del centro de Sitges, mientras que el paseo marítimo cuenta con muchos lugares para relajarse y comer o tomar algo. Los huéspedes también podrán practicar deportes acuáticos en la zona y el puerto deportivo de Aiguador se encuentra a 1,4 kilómetros. Los apartamentos Corina Sitges Rentals están a 10 minutos en coche del club de Gol Terramar, a 15 minutos a pie del club náutico de Sitges y a unos 45 minutos en tren de Barcelona. El parque temático PortAventura se encuentra a 50 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.